¿Qué es la coalición por las áreas protegidas de la República Dominicana? ¿Qué es la coalición por las áreas protegidas? Del río Dajabón allá en Montecristi, una zona de humedales protegidos por Ramsar, que es la convención de humedales a nivel mundial. En breve estaremos poniendo un fragmento de lo que es un video que desde vistas aéreas permite apreciar en toda su dimensión el impacto de la obra. Y esto ocurre en ocasión de la construcción de una obra que es aprobada por la inmensa mayoría del pueblo dominicano, que es el muro fronterizo. Vamos a ver el video brevemente para que quienes nos ven puedan ponerse en sintonía de qué estamos hablando y del impacto de esta agresión. Adelante, por favor. El estudio de impacto ambiental sin licencia alguna ante la mirada indiferente del mundo. Lenchi Vargas, usted que es biólogo, quizá pueda decirle a la ciudadanía que es un humedal y para qué funciona esto. Para que un poco nos podamos en contexto de la importancia de esta denuncia y de la gravedad de la denuncia que hace la coalición ambiental. No, yo no estuve en la rueda de prensa, pero se trata de un ecosistema muy peculiar donde las condiciones hídricas son las que predominan y en donde además se conjugan o se conjuga la existencia de un conjunto de especies de diversa naturaleza, tanto terrestres, acuáticas como aves, entre otros. Al mismo tiempo es un micro ecosistema, vamos a decir que es un micro en relación a la biópsia en general, que también interactúa con el entorno, con el medio ambiente y facilita de una u otra manera una suerte de intercambio económico también si se sabe llevar. Entonces, en este caso estamos hablando de una parte de esa humedal que son los manglares. Una pregunta. Y los manglares, los manglares son, esos todavía son muchísimo más frágiles, ¿no? Si tú rompes parte de su cadena mediante la cual ellos se sostienen, es decir, esas bases ecológicas interactivas, finalmente lo que puede ser una comunidad de manglares pueden desaparecer de forma rápida. ¿Con un solo camino? Sí, porque tú le estás obstruyendo, está impidiendo la retroalimentación de la misma, gradualmente irán decayendo hasta que finalmente pueden desaparecer. Una pregunta, Lenchi. Y para terminar eso, el caso de los manglares es interesantísimo en una isla como la nuestra, dado que... Y en una zona como esa. Y en una zona, pero ante todo la condición de isla, porque el manglar es una suerte de valladar a los avatares de los vientos, de los grandes vientos, de las tormentas y ciclones. Y de la marea, es una forma no solamente de cubrir, no es solamente un muro natural en términos de vientos, sino que también impide la corrosión de la tierra. El manglar gana tierra. Oiganme bien. El manglar permite que la tierra, diríamos, avance en términos métricos, porque va acumulando humus y en ese mismo sentido con el tiempo va generando tierra. Va solidificando. Va ganándole tierra al mar. Sí. Así es que es algo bastante delicado. Una cosa, una cosa. Primero, el territorio de Haití es el territorio más desertificado ambientalmente del continente. Y la República Dominicana, con mucha responsabilidad, ha sido uno de los países que mejor ha ganado capa boscosa y vegetal en los últimos 30 o 40 años. De manera sostenida. De manera sostenida. Con todo y los depredadores. Nacionales y extranjeras. Entonces, la pregunta es, Lenji. ¿Ese ecosistema está a ambos lados de la frontera o solo nos pertenece a nosotros que se pueda bordear por alguna manera? No sé las dimensiones exactas del ecosistema. ¿No se llama? ¿Hasta qué punto penetra en territorio haitiano? No, pero recordemos que cuando estamos hablando de factores ambientales, cuando estamos hablando de condiciones de ecosistemas, no hay dimensiones en términos de fronteras. No, pero yo te lo planteo, Lenji. Pero lo que se plantea, mira cuál es el riesgo de esto. Oye, porque yo te lo planteo. Pero el riesgo de esto es porque una parte de ese manglar quedará fuera de protección. Es decir, dado que se está construyendo un muro, el muro rompe en dos. Pero por eso es que te lo he preguntado. Y el muro no se supone que debió haber ido paralelo a la frontera. No, no, no. Hay una franja, como dice la coalición de defensa de los recursos naturales. Hay una franja de unos 20 metros de ancho y 20 kilómetros de largo que se está usando para hacer el muro. Pero que al mismo tiempo, al construirse el muro, quedará separada esa franja. Es decir, todo lo que está... Y por eso es tierra dominicana. No, no, no. Vamos por parte. Esa parte que quedará aislada estará dentro del territorio nacional. Esa laguna y su entorno, ¿está solo del lado dominicano o compartimos...? No, esa laguna es de acá. Porque, por ejemplo, el río Altibonito... Es la laguna está en el... Es binacional. Exactamente. Es binacional el río Altibonito. Sí. Cruza las dos partes del territorio haitiano y dominicano. Y hay que cuidarlo. Y quienes cuidamos el río Altibonito somos nosotros porque nace en una cuenca dominicana. Para suerte de ese río, nace en una cuenca dominicana que nosotros cuidamos, de alguna manera. Ahora, si ese entorno... Pero con el muro se rompe el suminio. Pero eso es lo que pregunto. Si la laguna queda solo en territorio dominicano, alguien que nos llame y nos explique, si la laguna queda solo en territorio dominicano o si forma parte de la dos islas porque hay que cuidar de la dos territorios porque hay que cuidarlo a toda costa. Eso es parte de lo que llaman, ellos mismos nos llaman, el proyecto Montecristi, algo así. Está dentro de esa zona. Pero lo que se discute es la agresión. ¿Es una salvajada entonces? La agresión a ese sistema, dado que al construir, al levantar un muro, primero, como ellos dicen, queda una amplia franja inmensa que quedará en tierra como tierra, como tierra, como tierra, no, no. Si eso queda en ambos terrenos, no hay ni que hacerle muro. Esto es lo peor. Es tierra, esa parte que queda sin vigilancia, sin protección, está dentro del marco nacional. Pero al levantarse el muro, queda como tierra de nadie. ¿Qué carajo lo rompen entonces si caen en territorio nacional? Bueno, estamos tratando de contactar a Luis Carvajal. Porque si está en territorio nuestro, ¿para qué hay que romperlo, intervenirlo salvajemente? Pero recordemos, Grimer, que el muro va serpenteando la frontera. En esa parte que se acerca a Montecristi, el muro, la frontera, coincide exactamente con el cauce del río Dajabón. Ahora bien, me imagino, y estoy especulando, de que al río serpentear, ir haciendo ceseo y ceseo y ceseo, sale más barato y sale más rápido, tú tirar una línea recta y puntearla a donde muere la frontera, que caerle atrás al río e ir haciendo el serpenteo natural del río. El problema es que una línea recta te corta la evolución natural fronteriza. Estaremos contactando Luis Carvajal, perdón, estaremos contactando, pero lo vamos a contactar en cinco minutos ya. Pero miren una cosa, yo tuve, cuando fui diputado, como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, y en eso fui un día a las Fuerzas Armadas para que me prestaran un helicóptero que me permitiera hacer un viaje de observación en toda la línea fronteriza de norte a sur. Y yo fui mirando, no hay líneas rectas, es con todo simultuoso, es decir, el muro no puede ser recto. No puede ser recto. Y si es en el espacio, si es en el espacio de la línea fronteriza, va a afectar, porque el hecho de que ahora mismo hay los manglares, y tú le preguntas, ¿y qué es lo que es un manglar para la gente? Son árboles adultos, fuertes, que en sitios donde haya agua y acumulación se desarrollan, y terminan siendo un protector. Pero tú no puedes impedir que en el camino que está trazada la línea divisoria, hay más de un lugar donde hay ese tipo de ocasión. Entonces hay que pasar. El hecho es que no es por el mural, es por el irrespeto de la gente que ha sido capaz, porque el mural es un pequeño espacio. Ahora, ¿por qué diablos tenían que estar tumbando ahí en esa dimensión? Porque la reacción es por eso, es por la dimensión, pero no es posible evitar. No solamente la envergadura del desmonte, es que también, Fafa, pone en riesgo el muro en sí mismo, la estabilidad del ecosistema del manglar, porque por una parte, esa construcción va a impedir el flujo de agua procedente del río, lo va a impedir. Yo no creo eso. Sí, sí, sí. Pero son los científicos que están planteando esto, Fafa. Y en segundo lugar, en este tema, bueno, diles lo que te iba a decir. Tú tienes una superficie de agua que se inunda, que los manglares deben cuando el agua sube, el agua baja. Cuando tú tienes una carretera longitudinal a lo largo, el flujo de agua del segmento de la izquierda no puede cruzar al flujo de agua del segmento a la derecha. Oye, cuando el agua no puede cruzar, cruza por abajo, el agua no se detiene. Sí, pero el manglar necesita una estabilidad específica. Eso no es algo, por cierto. Pero que es una afectación limitada en el caso de Mamá. Y el área protegida queda dividida. Y hay una parte de esa área protegida que quedará... No, pero se violó la ley. Ahí es que voy, Fafa. Yo creo que la discusión, perdón, la discusión aquí no debe ser ni siquiera ambiental ni de ecosistema. Eso es muy científico y muy técnico. Esto es jurídico. Es que tú un área protegida, esto tiene un mandato de cobertura legal y las construcciones dentro de un área protegida están supeditadas, como fuera de ella también, a una permisología, a uno de estudios de impacto ambiental, que no lo han puesto sobre la mesa. No, que no se han hecho. No, no, yo estoy siendo más sutil. Que no se han hecho. No lo han puesto sobre la mesa. Y eso es grave porque se trata del Estado con el Estado, el Estado contra el Estado. Porque el Estado tiene la obligación de respetarse a todas las instancias. En primer lugar, de respetar la Constitución y respetar las leyes. Y eso ocurre que según la Coalición de Defensa de los Recursos Naturales, y escuchando a Cuchito además, el medio ambiente ha dado como argumento que es una obra del Estado y que no lo puede frenar. ¿Cómo es eso? ¿Pero cómo es eso? ¿Pero qué infantilismo? ¿Qué tontería más grande? El Estado es el primero que tiene que dar el ejemplo. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.